Dime, dime por qué Dime, dime si te voy Dime, dime por qué Dime por qué motivo Dime por qué razón ¿Por qué te vas? ¿Por qué me dejas? Ya te olvidaste De tus promesas ¿Por qué te vas? ¿Por qué? Ya que te quejas Puedes marcharte La puerta tienes abierta Dime, dime por qué Dime, dime si te voy Dime, dime por qué Dime por qué motivo Dime por qué razón Dime, dime por qué Dime, dime si te voy Dime, dime por qué Dime por qué motivo Dime por qué razón Tú mirabas con mis ojos vida mía, sin mía ciegas caminabas, respirabas desde el viento noche y día, sin mi presencia te ahogabas. Has cambiado, no te obligo a que te quedes, me amaste, ya no me amas, solo pido que me des algún motivo y tú no dices ni palabra. Dime, dime, ¿por qué? Dime, dime, ¿sí te voy? Dime, dime, ¿por qué? Dime, dime, ¿sí te voy? Dime, dime, ¿por qué motivo? Dime, ¿por qué razón? Tú mirabas con mis ojos vida mía, sin mía ciegas caminabas, respirabas desde el viento noche y día, sin mi presencia te ahogabas. Has cambiado, no te obligo a que te quedes, me amaste, ya no me amas, solo espero que me des algún motivo y tú no dices ni palabra. Dime, dime, ¿por qué? Dime, dime, ¿por qué? Dime, dime, ¿sí te voy? Dime, dime, ¿por qué motivo? Dime, ¿por qué razón? Dime, dime, ¿por qué? Dime, dime, ¿por qué? Dime, dime, ¿sí te voy? Dime, dime, ¿por qué motivo? Dime, ¿por qué razón? Dime, dime, ¿por qué? Dime, dime, ¿por qué? Dime, dime, ¿por qué? Dime, dime, ¿por qué motivo? Dime, ¿por qué razón? Dime, dime por qué Dime, dime si te voy Dime, dime por qué